La Todo está bien no te tienes que estresar yo sola me取ré de een ch irgendwann la primera vez que la vi me enamore cuando con ella baile desde hace rato se quería fue ganó contra la pared y si vamos a ver que le haré ... Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto el labio rojo Esa cintura suesta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Ella va a manejarme de dos Siempre se va a sentir cuando el lugar viene yo Yo estaba coronando desde que era menor El cuerpo todo se ve bien pero de frente es mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Dejé una vuelta por el barrio con la quinto Ellas cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la fala En vez de otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le llagas Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreo No pa' si no mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara mala Déjame rellenar los toines de bala Y hasta le la corte en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella le gusta No tengo loca como él Solo se toca cuando Miramos la y yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú Yo, tú, Carmelo y tú Yo, tú, Carmelo y tú Mi, tú, Carmelo y tú Daripso en la B ¡Gracias!